que posiblemente estará de acuerdo que la manera en la que muchas veces vemos el mundo, pues esta irremediablemente se encuentra ligada a nosotros, a nuestros sentidos, por supuesto. Nunca podremos saber si la forma en que cada uno observa el mundo es individual o general, pero mire, ¿cómo saber si usted experimenta lo mismo que yo? Por ello mismo hay que buscar este tipo de situaciones para triunfar tanto como triunfaron los turcos y como juegan con una visita como en la mente del vestido blanco y el dorado azul y también el negro. Los colores, vamos a hablar de los colores. Y mire, si hay un color curioso y también paradigmático es el magenta, quizá porque en realidad no es un color o podríamos también decir que los colores están en nuestra cabeza porque funcionan de la siguiente manera. Mire, vamos a platicar. Dice, cuando la luz llega a la retina, esta distingue la longitud de onda que compone dicha luz y el cerebro la interpreta como un color. Cuando la luz llega a la retina, esta distingue la longitud de onda que compone la luz o esta es la luz que le estoy platicando y el cerebro también interpreta como un color. Hay que señalar que además todo color tiene un comportamiento que viene de ser opuesto menos el verde. Esto significa que cuando llega a nuestro cerebro más de una longitud de onda, el cerebro las suma, sin embargo, el magenta no tiene una representación de longitud de onda. El magenta está compuesto por dos longitudes de onda, una de la zona del rojo y otra de la violeta. Y por supuesto que nuestro cerebro interpreta libremente mezclándolos y se convierte en este color que le digo, que es el color magenta, por supuesto, uno de los más usados en el tema de la imprenta.